SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS ¿Qué andas haciendo por acá? Vamos a apoyar a la luna y a la luz Muy bien ¿Los te levantaste muy temprano hoy? Nos vemos a las 5 de la mañana ¿Ya extrañas las clases o mejor si clases? No, ya las extraño porque no puedo bajar Tus amigos, ¿no? Sí Muy bien Entonces estás aquí para apoyar a la lucha de la luna y del ESMED Muy bien, pues te felicito Con muchas de las cosas que este país tiene como base de su desarrollo